Hola chicas, buenos días, es sábado, vamos a ir a una exposición y luego vamos a ir a Sibeles Estoy haciendo mi café, por eso hay ese ruido, pero sí, es un día literalmente está nublado Creo que va a llover, me encanta, además ya estamos en verano en Madrid Así que a mí me encantan los días lluviosos cuando está mojado, cuando hace menos calor Así que yo estoy agradecida de todo esto Y nada, feliz sábado y vais a venir conmigo creo que hoy y mañana o si no más días, yo que sé Pero por ahora, buenos días, feliz sábado y empezamos este vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, me encantó esa exposición, era básicamente de móviles, de la historia de la tecnología y tal Y me encantó, y honestamente me da un poco de miedo lo de Elía Pero bueno, hay que vivir con eso porque ese es el futuro Así que nada, ahora voy a Sibeles y para otra exposición Bueno chicas, ya estamos en Sibeles, siempre aprovecho cuando no hay gente en un baño o lo que sea para hablar y estar bien y no estar incómoda Así que estamos en Sibeles para las exposiciones de aquí, me encantan todas estas exposiciones Y además que es un día lluvioso, así que aprovecho y vengo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Tías, algo sobre mí es que a mí me encanta la lluvia. O sea, yo encantadísima de esto después de días de calor. Yo encantada de tener un día así. Además, puedo escuchar mi podcast. Gracias por ver el video. 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 Y nada, tomando mi desayuno, que hice lo que enseñé antes. Hice yogur de coco, plátano y un poco de avena, copos de avena. Y luego mi café con leche. Amén. Y nada, ahora mismo estoy trabajando, viendo YouTube. Como siempre, me gusta tener YouTube atrás. No sé cómo tener un break, cómo distraerme de esto también, un poco de los dos. Y nada, hoy es un buen día. Lo que escuchas atrás, lo que enseñé antes también. Estoy lavando mi ropa. Estoy aprovechando. Porque usualmente lavo mi ropa el fin de. Pero digo, mira, el martes estoy en casa. Debería lavarlo ya el martes y ya está. Amén. Así que estoy lavando ropa de cama, ropa de... O sea, mi ropa y todo. Así que genial. Y nada, eso es todo por ahora. Estoy trabajando. Yo creo que hoy voy a ir a Carrefour. Así que os venís conmigo a Carrefour también para comprar algunas cosas. También quiero pasear por el centro. Porque los martes me gusta, no sé, estar fuera. Porque usualmente por la semana es ir al curro, regresar a casa y no salir de casa. Así que los martes me gusta salir de casa después de currar y luego pasear por ahí y ver las cosas. Así que yo también quería ir a una tienda de segunda mano. Que es una tienda que tiene libros y todo de segunda mano. Así que creo que voy a ir a dos. Hay uno que está... Hay dos que están cerca de mí. Así que creo que voy a ir a esos dos. Bueno, chicas. Han pasado horas y horas y horas. Han pasado como tres horas desde que grabé. Me arreglé y todo. Y ahora vamos a salir un poco a ir a Carrefour para comprar unas cosas. Y ya estaría. No puse nada de maquillaje porque literalmente voy a bajar y volver. Así que no tiene sentido poner maquillaje. Así que esto es mi outfit. El top es de Humana. Estos son de Humana. Y mis zapatos que voy a poner van a ser mis vans. Así que vamos a ello. Y ya estaría. 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 Un pomo. Y ya estaría.